¿No? Porque tú tienes prohibido ir a la escuela, porque tú no le das dinero al niño, tú ni vienes a buscar al niño, ni cuando se enferma, ni en nada. Si yo voy y me quejo allá con el licenciado o allá donde te puse la demanda judicial, porque tú tienes prohibido acercarte al niño. Tú te puedes ir hasta la pena, José, y yo me voy a quejar porque malamente hiciste eso de ir a ver al niño a escondidas mías. Así de fácil te lo digo, José. Y ahorita voy a platicar con la maestra porque malamente te dieron el pinche permiso de ver al niño. Tú tienes tus días y no quieres venir a recogerlo ni nada, pues ya es muy tu pedo. Y si no depositas, es muy tu pedo porque se te va a juntar toda la pensión del niño. Porque yo me fui directamente a judicial. ¿Por qué? Porque tú, cualquier cosa que le pase al niño, ahí en la escuela va a ser responsabilidad de la maestra. Y ahorita voy a ir para allá. Porque malamente tienes prohibido, y la maestra lo sabe que tienes prohibido, ir a ver al niño. Es un problema esta situación de mamás enfermas, de personas enfermas, ¿en qué sentido? En el aspecto emocional. Lo que usted escuchó es un caso real en Culiacán, donde simplemente no puedes ver a tu hijo ni en la escuela. No sé de dónde vive, no sabes qué es de la persona. El papá tiene un trabajo estable, el cual tiene una pensión ya conectada al salario. Y aún así, lo que se escuchó es algo que es muy común en Culiacán, y que yo le comento aquí a nuestro cliente, que usted puede resolver a través de un abogado especialista, que se enfoque en separar al niño que está siendo violentado, porque no le va a cambiar a papá, para que se trate emocionalmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero, no venir a decirle al juez que es que tú quieres quitar al niño a la señora. No es la forma. La forma es ver el interés de tu hijo, desde el aspecto emocional, para que se atienda, ¿verdad? Poco a poco lo vas a lograr, mediante una buena estrategia legal, en materia familiar, en el cual usted, al final, va a tener a su hijo de pérdida bien atendido. Eso es lo que tenemos que hacer. Y los invito para que cualquier cosa tengan ustedes, se den la oportunidad de ver a los abogados especializados en el área. Y si no tienen para pagar un abogado en esa área, pues visite la Defensoría de Oficio, que está integrada por mujeres, y todas ellas entienden la situación, la gran mayoría de ellas, te puedo decir, que entienden la situación en el tema. Si no tiene usted para pagar un abogado particular, visite la Defensoría de Oficio, repito. Y si tiene usted la oportunidad de pagar un abogado particular, pues busque una especialista. En Culiacán, estamos en la UCE, entrando a mano izquierda, en el local número 14. Su amigo José Antonio Favela, donde este tipo de casos, la verdad, que nos llama mucho la atención. Y nos encanta trabajarlos, porque son retos muy bonitos. Que al final, cuando usted logra que la persona tenga ese niño sano, de pérdida sano, y que lo puedas ver como un plus. Ver a tu hijo, fíjate nada más. Y lo puedas ver y saber que está en buenas condiciones, pues ya ganaste. Gracias. Gracias.